El Gobierno andaluz ha firmado su adhesión a un manifiesto por la sostenibilidad en el ecosistema de la náutica y los cruceros, junto a los puertos de interés general del Estado en Andalucía, en un acto que ha tenido lugar este viernes en Cádiz. Los consejeros de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, han rubricado la adhesión de los 29 puertos autonómicos, junto a los presidentes de las autoridades portuarias de la Bahía de Cádiz, Algeciras, Málaga, Almería, Motril, Sevilla y Huelva, a esta iniciativa que persigue unos puertos verdes y sostenibles impulsores de la economía azul. El Gobierno andaluz defiende un modelo de crecimiento turístico basado en la innovación, la competitividad y la responsabilidad social y ambiental. Trabaja por avanzar en un modelo de desarrollo sostenible y responsable con el entorno social, ambiental y de buen gobierno, en el convencimiento de que estos criterios de sostenibilidad son una oportunidad para la generación de riqueza. El consejero de la Presidencia ha explicado que la adhesión al manifiesto es una manera de garantizar un futuro sostenible para todos, empezando por el ecosistema asociado al turismo de cruceros y de la náutica deportiva en Andalucía. Hemos firmado, junto a Sancraes, que agrupa a todos los puertos, como decía, de interés general como de Andalucía, un manifiesto para el desarrollo de la sostenibilidad en el ecosistema de la náutica y los cruceros, con el objetivo de garantizar un futuro sostenible para todos, empezando por el ecosistema asociado al turismo de cruceros y de la náutica deportiva en Andalucía. Ese es el contenido principal de lo que hoy hemos querido firmar, este manifiesto, auspiciado por Sancraes Andalucía. Quiero felicitar al presidente, a la gerente, pero a todos los puertos que pertenecen a Sancraes. Estáis haciendo una labor fundamental, especialmente con una apuesta muy vinculada al turismo de cruceros, pero además con ese ejercicio de puertos sostenibles. Y creo que hoy, bueno, pues damos un paso de gigante para esa finalidad de promocionar Andalucía como destino de cruceros y de la náutica deportiva. Miren, nos hemos propuesto consolidar un modelo de crecimiento turístico basado en la innovación, en la competitividad y en la responsabilidad social y ambiental. Y por eso creemos en este modelo de desarrollo sostenible y responsable en el entorno social, ambiental y también del buen gobierno. Tanto los puertos como la Junta compartimos objetivos muy fundamentales. Hemos visto cómo este puerto de Cádiz, en tiempo real, mide sus emisiones de CO2 y controla toda la estrategia medioambiental. Hemos podido comprobarlo junto a la presidenta y en eso, pues evidentemente es pionero junto a otros puertos, en objetivos como reducir la huella de carbono y otros contaminantes y residuos, potenciar la economía circular, otra de las grandes labores que impulsa mi compañero Ramón Fernández Pacheco, pero también mejorar la gestión del agua y los ecosistemas marinos y costeros, pero también favorecer la biodiversidad y la conservación del patrimonio natural. El puerto de Cádiz, precisamente, y estamos aquí, no había sitio mejor para afirmarlo porque supone hablar que desde septiembre de este mismo año se trata de la primera conexión eléctrica para cruceros de toda España y que este puerto vaya a ser en ese sentido pionero, pues lógicamente de ahí que hayamos escogido aquí Cádiz como firma referente, como lugar preferente y referente de lo que buscamos con esta firma de este manifiesto. El manifiesto por la sostenibilidad en el ecosistema de la náutica y los cruceros lo ha firmado también Rafael Carmona como presidente de la asociación Suncrise, que aglutina todas las autoridades de los puertos de interés general del Estado en Andalucía, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez. Este manifiesto ha aportado o plantea tres tipos de medidas. Unas medidas medioambientales, otras medidas sociales, porque también los derechos laborales, los derechos de los ciudadanos tienen que estar también en el centro de la actuación que han realizado en los puertos andaluces, y también medidas de gobierno corporativo. Ahí la necesidad que tenemos de esa colaboración en competencia que tenemos los puertos andaluces. Nosotros tenemos una magnífica relación entre todos los puertos de interés general del Estado, unidos también a la actuación que realizan los puertos autonómicos, y tenemos que sacar partido de ese trabajo conjunto. Aunque estamos obligados a competir, lógicamente, pero estamos compitiendo de una manera en la que la colaboración es el centro de nuestros esfuerzos. En ese sentido, decir también que este ejemplo, que es San Cruz, de colaboración en competencia, estamos enmarcados dentro de las estrategias que diseñan tanto desde la Consejería de Presidencia como desde la Consejería de Sostenibilidad. Para nosotros es una alegría que tengamos en Andalucía una Consejería de Economía Azul, porque toda toda esa actividad económica que gira en torno a los puertos industrial, logística, portuaria, recreativa, de turismo, todo eso es un magma, una actividad que, como bien ha expresado o como bien expresan la estrategia marcada por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, necesitamos impulsarla. Es un generador de empleo, de actividad potentísimo. Y los puertos andaluces, junto con los puertos autonómicos, estamos enmarcados precisamente dentro de esa estrategia. Por tanto, consejeros, estamos muy agradecidos del esfuerzo que desde la Consejería se realiza en ese sentido.